En celebración al mes de la patria, el Inatec realizó el segundo concurso nacional de cocina Amor a Nicaragua, donde los protagonistas técnicos de las especialidades de cocina y pastelería exhibieron diversas recetas nicaragüenses aprendidas durante el periodo de formación técnica. Estamos celebrando el segundo concurso de gastronomía por Amor a Nicaragua, en el cual podrán observar acá seis tecnológicos nacionales que brindan las especialidades de cocina y reportería. En este concurso estamos degustando los diferentes platillos nacionales que a través del proceso de enseñanza-aprendizaje nuestros protagonistas desarrollan o vienen implementando con los docentes en este periodo escolar 2017. Los asistentes al evento lograron degustar de las deliciosas recetas nicaragüenses elaboradas por los protagonistas de los seis centros que participaron. Particularmente me parece muy bien porque así el gobierno está impulsando a que nosotros demostremos nuestra destreza, lo que hemos aprendido en todos estos tecnológicos de industria y hotelería. Los organizadores del evento, a través de un veredicto final por parte de un jurado calificador, realizaron la premiación a los centros más destacados, como el Tecnológico Industrial de Granada, el Tecnológico Industrial de Rivas y el Tecnológico Nacional de Hotelería y Turismo. Al igual se hizo la entrega de certificados a todos los participantes. La detección de necesidades y los cursos de capacitación en línea fueron algunos de los temas que se abordaron en el intercambio regional sobre metodologías de cursos de capacitación avanzando contra la pobreza. Intercambiando con otros países hermanos, con instituciones homólogas al tecnológico, metodologías para el diseño de cursos de capacitación que nos permitan realmente ir mejorando y sobre todo ir fortaleciendo lo que nosotros estamos implementando a nivel nacional para capacitar a los protagonistas en las distintas estrategias. En este caso, la iniciativa de Nicaragua a través del INATEC, ¿verdad? En el caso de... hemos expuesto por parte de Honduras, a nombre de nuestra institución que es el INFOB, cómo nosotros hacemos ese trabajo y ese compartir entre los países de América Central. Con esta reunión se pretende intercambiar las buenas prácticas desarrolladas por países hermanos en cursos de capacitación en aras de disminuir la pobreza. He visto buenas experiencias y vamos a retomar aquellas que de alguna manera nos pueden apoyar ahí en nuestro país. El encuentro también permitió la creación de un esquema metodológico para la elaboración de cursos de capacitación, documentos didácticos, curriculares y metodología para medir el impacto de los cursos de capacitación. Para contribuir en la solución de problemas de interés social, promover el emprendedurismo, así como la tecnología e innovación, se anunció la realización de la edición número 16 de la Exposciencia Nacional y Territorial 2016, organizado por el INATEC, CONICIT, CNU, INIFON y la Alcaldía de Managua. Estamos juntando esfuerzos, pero como les digo, Nicaragua ha crecido, ha aumentado un 300% la inversión en investigación y desarrollo. Pero tenemos que seguir creciendo. La economía crece y crece el porcentaje. Entonces hay un doble efecto. Hemos recorrido un gran camino. Los resultados están acá. La finalidad de estas actividades que se realizarán en los próximos días será promover el interés por la ciencia y la tecnología en la población nicaragüense a través de los conocimientos, soluciones e innovaciones que se están generando en las instituciones educativas. No podemos hablar de innovación sin promover la investigación. Desde la práctica, pero también desde las realidades socioproductivas que tenemos en cada uno de los municipios. Trabajamos con los tres sectores productivos. Estamos hablando de investigación y propuestas de proyectos para el sector agropecuario, para el sector industria, para el sector comercio y servicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!